Abierto mexicano de tenis, hasta 70 mil pesos llega a costar en Redenta la entrada a este magnífico evento deportivo lleno de celebridades, gente millonaria que finge que le gusta de tenis y de gente que le gusta de tenis y finge ser millonaria. Con esos precios se debe comer delicioso, afuera del torneo al que puedes entrar y salir hay más de 30 puestos de comida, alcohol y marcas a la disposición de la bola de marranos borrachos que solo vienen a gorronear y a chupar mientras suceden los partidos. Pero el costo de beneficio vale la pena, en este evento lleno de millonarios y precios altísimos la comida está a la altura de lo conocido como gourmet, para ello enviamos a nuestro gordo gorrón oficial, venga campeón. Bienvenidos a esta emisión de ñam ñam extravaganza, donde todo se trata de tragar y platicar, yo soy Ricardo Farri y me encuentro en el lugar donde pues se m***a, el lugar de la m***ación, el abierto de tenis, hoy vamos a estarnos paseando pues viendo donde tragar hemos encontrado que la comida no está tan fancy como la gente, en este momento está jugando la final, por eso está completamente vacío en los pasillos, vamos a ir echando los drinks y platicando con la gente, acompáñenme. ¿Puedo probar de donde son? De allá de, nada más se llama Tacos al Pastor, así nada más. ¿Así se llama Tacos al Pastor? O sea, el lugar. Allí está jugando Anderson contra Del Potro y nos está valiendo m***es el partido y estamos yendo Andes por una Jumbo Cuba porque el tenis es más divertido con Jumbo Cubas. Eh, sí, el contacto que nos iba a meter a las Jumbo Cubas no está, entonces no tenemos Jumbo Cubas, vamos a ingresar al abierto. Ah, tenemos que subir ocho escaleras. Ocho pisos de escaleras. Si los subes con una mano en la cintura son menos cansados. Te la pones aquí y le haces. Todos se quedaron en el partido, nosotros vamos a hacer el segundo intento de conseguir una Jumbo Cuba. Es que es la mejor activación, pero si te acordabas. Estas son las famosísimas Jumbo Cubas. ¿Por qué es tan práctica la Jumbo Cuba? Porque te la sirves y aguanta, ¿cuántos sets aguanta la Jumbo Cuba? Unos dos sets. Depende de qué tan m***an de Del Potro hoy, la Jumbo Cuba aguanta y rinde. Primer tip para el abierto mexicano de tenis, consigue una Jumbo Cuba como te sea posible y sobre todo eso es importante. Si estás borracho en el abierto de tenis, significa que eres millonario porque pudiste pagar lo que cueste el alcohol. Entonces, ese es otro consejo para el abierto mexicano de tenis. Tienes que estar borracho para que la gente crea que eres millonario. ¡Pum! Salen Jumbo Cubas. Ahora, no crean que soy un alcohólico y me voy a tomar esas tres Jumbo Cubas porque no soy ningún atascado. Estoy llevando Jumbo Cubas para la gente que está dentro del partido porque nosotros nos sacrificamos para salir por Jumbo Cubas. Y una de estas Jumbo Cubas me pertenece a mí. Yo siempre estoy recomendando ñaña me estar comiendo mientras se está pisteando, pero en este momento me es totalmente imposible. Tendría que ir hasta allá. Es de mucho deporte el abierto mexicano de tenis y después subir. Son ocho pisos ya contados, ocho pisos ya contados. Entonces, no, gracias. Voy a comer después, voy a subir a la final porque la verdad es que está bastante buena. Y tip para el abierto mexicano de tenis, coman antes. No intenten meter comida al partido porque está muy mal visto en el tenis. Lo que sí está bien visto son las Jumbo Cubas. Soy el héroe del equipo. Ahorita que lleguemos con Jumbo Cubas, ¿cómo se van a poner? ¡Re contentos! Ya me estoy hartando de vivir. ¿De hace cuánto siguen la carrera de Del Potro? Hace... Muchos, o sea, hemos venido aquí muchos años. Llevamos como cinco o seis años. ¡Neta! Pero tú tienes como cinco o seis años. ¿Cómo vamos a tener cinco o seis años viniendo? Él fingió que se lesionaba para no jugar aquí. Él le mintió al pueblo mexicano. Una vez más. Del Potro Campeón, nosotros seguiremos buscando qué tiene el abierto para ofrecernos. Esto apenas comienza. Es una constante fiesta. Espera, es que está sucia la comida. Esta es una de las áreas de comida donde pagas, está un poquito más fancy, está un poquito más acá y la que está allá es la de Mundo Imperial, que pues es como de hotel, que la pichita, que todo. Nosotros vamos a ver, pues, qué se nos antoja. Tú desde hace rato traes ganas de pichita, pichita. ¡Cien pesos una pizza! No, la verdad es que nadie encuentra el Pizza Mole, pero esto no es Pizza Mole. Estas son unas masas precocidas cuadradas que trajimos para el abierto. La verdad es que decepciono un poco, o sea, no es el Pizza Mole que todos conocemos y se pierde un poco de calidad aquí. Sabe a Pizza Food Deluxe. Estoy triste, molesto y decepcionado. ¿Por qué? ¿Esto qué es? ¿Por qué la gente importante trae de estos? Es de trabajo. ¿De qué están trabajando? No son impinosas. Tú sí. Yo sí estoy trabajando. Yo tenía aquí en la comida, en el barrio chino. ¿A quién le iba? A nadie. ¿Y la categoría femenil qué onda? A nadie. ¿Por qué lo discriminan? Es el de las chicas. ¿Dónde está el Air Power? ¿Quién llegó a la final femenil? Kurnikova. Claro, sí. Ganó Kurnikova. Ya sabía. ¡Claro que no ganó Kurnikova! Son unas mitomadillas. ¿Qué opinas de las acusaciones que tiene ahora Rafael Nadal de acoso? Se veía venir un poco. Sí. Si juegas tenis, ¿no? ¿Eres 2-3 pervertido sexual? Quizás, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Juegas con pelotas hoy en día? Sí lo hizo. Yo creo que sí, ¿no? ¿Sí? Puede ser. Porque, si no, ¿por qué fingiría una ley? ¿Qué opinas tú de las declaraciones que hizo la chava sobre todo esto? La verdad no las he escuchado. Pero, sin embargo, nos disinamos a juzgarlos sin haber escuchado las declaraciones. No, te estoy chorando. No hay ninguna declaración. Nadal, Nadal, todo bien. Nadal bien. ¿Añá, mis? ¿Qué me haces quedar así? No, no puede ser, ¿eh? No, no puede ser. ¿Esto qué es pollito? Es pollito frito. A mí no me gusta. ¿Tienes tantito arrozito como para probar? Tantitito, ¿no pasas aquí como para...? No, pues sí. Buen sabor, ¿se recomienda? La comida tiene acá y nunca falla, ¿no? Nunca falla. Buen sazón, buen sabor, receta segura, no hay variaciones. Llena bien. Llenadora, cacto. ¡Ame, jame, jame! ¡Aaah! 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 Sí, la última pregunta es eso, pero le estás hablando con un catador internacional de hot dogs, cabrón. Acuérdate, taquero flaco, mal taco. A ver si es cierto. ¿Con este muñeco? Vamos a ver si es cierto. Raúl René ha vendido este hot dog como si fuera la octava maravilla. Vamos a ver si es cierto. La verdad es que es un buen hot dog. ¡Aaah! 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 Isabel, eh, un alma caritativa que me ahorró por marcarme en los tacos al carbón. Y me va a permitir probar, ¿de qué pediste este? De arrachera. ¿Tú viniste al abierto todas las semanas? Sí. ¡Ay! ¡Qué pap! Bueno, voy a probarlo, voy a probarlo. Como que sabe a unos que me pude armar yo en mi estufa. La neta, la neta. El futuro de México. y parecerá en 12, pero no lo es, hoy jugó el 8 contra 9, la verdad es que ahí se ve el nivel que hay. Y a la edad que se lesionó o pinje, díganos la verdad, ya que estás ahí en el tema político. No vaya a salir, me conté a ellos y que me vaya a venir encima el próximo año, mejor no te lo digo. ¿La comida qué tal? ¿Ya probabas algo? Ya, ya me comí como 10 de paso. Están buenas las tortas de carne, me comí algo del mar. Sí, ahí está. Estaba comido más chonje que nosotros. Por más que me quiera sumirla, no se da lo que da. Señoros, soy yo chonje, ñam, ñam, eh. ¡BOOM! ¡Oh, Dios mío! ¿Tú querrán un snap de estos? ¿Cómo es snap? ¿Snap ya pasó de moda? Ya me lo dijo Kylie Jenner. ¡Instagram! ¡Ya lo dijo Kylie Jenner! ¡Muy en esta historia! ¡Snap ya lo dijo Kylie Jenner! ¿Qué hacen ustedes aquí? A ver, ¿qué hacemos aquí? Ajá, ¿por qué hacen aquí? ¿A ustedes les interesa el tenis? No. ¡Claro que no! Por eso es lo que pregunto. ¿Qué hacen? Y aparte tú te disfrazaste de tenista. ¡Qué foca! ¡Qué foca! No, 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 sin juzgar. Tú vienes de entrenadora. ¡Yo de entrenadora! Oye, ¿qué malata? Oye, ¿pero qué andan haciendo por aquí? Viendo el tenis. ¡Primo! Viendo el tenis. ¿A quién le iban? A Del Potro. ¿A Del Potro? ¿Le van a Del Potro a pesar de las declaraciones que acaba de hacer sobre las mujeres? No, dijo que la final femenil no contaba. No, no, porque eran mujeres. ¿Qué se acaba de decir Del Potro? ¡Claro que es roca! ¡Súper sí! No. ¿Súper dijo eso? ¿Súper dijo eso? O sea, si dijo eso, ya no me cae bien. Y me chocan las que se disfrazan de tenistas para venir al evento. No, no, no es cierto, no dijo eso. Es broma, es broma, es broma. ¡Jumbo Cuba! ¡Jumbo Cuba! Jumbo Cuba es un servicio inaugurado en 1947 con la finalidad de complacer durante el Abierto Mexicano de Tenis a todos los asistentes que requieren de una Jumbo Cuba. ¿Qué opinan de los que andan por el Abierto? ¿Qué opinan de los que andan por el Abierto? ¿Qué opinan de los chavos? No. Que quieren ser como tú. No quieren ser, no quieren ser, no quieren ser como tú. ¿Creen que Nadal se haya lesionado o no? O era choro. No. Fue al siglo sería. Sí, claro. No, no. El a**o f***, ¿no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no sé por qué no hizo actos físicos Porque andaba lesionado, ¿qué tal que así? Nadal, párate, y andaba, andaba en su cuarto así Ay, no puedo hacer actos públicos ahorita, andaba lesionado, carnal ¿Qué tal que era eso? No creo Nos encontramos ahora en la zona de Mundo Imperial Que pues es otro tipo de comida Y ha salido, aquí esta es la persona que más ha salido en Ñam, Ñam extravagante ¿Qué tienes aquí? Y aquí les puse un puestito de tostadas Y tengo tres tostadas Atún, atún aleta amarilla Tengo una de pulpo, una de pulpo enamorado Y tenemos una de salpicón de res Échame las tres Es ese chile habanero, ¿eh? Petroloso Petroloso Very hot Señor Ricardo Farril Tu tostada de atún Fresh Salpicón de res Ya no sé dónde ponerlo ¿Qué tal el esterp? ¿Qué tal? Está sabroso, ¿eh? Tomate ¿Habéis hecho? ¿Habéis hecho? Buenos días Lo mejor de todo esto es que ayer nos metiste a una fiesta Sí No estábamos invitados a una fiesta de una revista Y aquí les arrancó unas pulseras Con las pegó irregalmente Entramos cuáles rockstars ¿Qué party son? Nos corrieron, ¿tupiste? Sí, ya me contaron Se enteraron Porque a Mónica se le rompió su pulsera Y llegaron y me dijeron Disculpa, tu novia trae pulsera falsa Entonces dicen Tu pulsera está rota Yo no iba a decir Pues se dijo algo Las de todos están rotas Todas son balas Acompáñenos a la salida, por favor Y ya, nos encontró seguridad Pero estuvo muy chistoso Me inventó la bandera de la nariz Me está en... Tengo enchilada de la nariz Más pandilla en el abierto Aquí están Por la pandilla Fox Sport Les invito unas quedas de Marley Muchas gracias Entrenle Venga Dale, besón Oye, no quiero culpar al señor Osorio Chong Pero hace rato insinuó Que Nadal estaba lesionado Ojo Se deslindó de todo Y dijo No quiero aclarar nada Pero tú no Acabas de aclarar ¿Qué? Quiero aclarar que Nadal acaba de anunciar Él y su equipo Que no va a jugar Los siguientes Tornillos en Estados Unidos Que son muy importantes Para él Porque tiene que defender puntos Porque está lesionado Abierto mexicano de tenis ¡Hijos! Hola ¿Puedo probar una alita? ¿Barbecue? Y búfalo Búfalo Las alitas Siempre son una gran fuente De confianza Acaban de sacarla De un congelador Para echarla a la freidosa No es por mala onda Pero son alitas búfalo Con salsa búfalo ¿Cómo explico lo estafado Que me siento? ¿Cómo lo explico? Me llamo a mi crepaleta Chorreada y mordida ¿De qué es tu crepaleta? De cajeta También tengo papas preparadas Si quieres Está mala Admite que no está tan buena La comida de este abierto Ay bueno A mí por trabajar Me regalan aquí dinero ¿Te regalan dinero por trabajar? No Se llama pago Qué mala está tu crepaleta Se te cayó tu crepaleta Está mejor en el suelo Que en mi boca Exacto Es un buen eslogan ese ¿no? Está mejor en el suelo Que en mi boca Ya bajamos sabroso Por el abierto mexicano Pero es momento de ingresar A un after party Ahora estamos en el KMV IP lounge Que justo ayer Nos colamos a su fiesta Con pulseras Que nos pegó Aquiles Chaves Y pues sí Nos corrieron Obviamente Nos lo merecíamos Nosotros vimos los ñeros Que se metieron así Pero a raíz de todo El incidente que ha documentado KMV IP lounge Nos dijo esta vez Ey no ¿Cómo creen? No nos queríamos correr Solo tuvimos muñero Entonces Nos han invitado el día de hoy Vamos a ver adentro Qué pasa Vamos a cotorrear Y vamos a seguir viviendo Como millonarios En el abierto mexicano En el abierto mexicano Nos vemos en el abierto O esperando lo que nos ponen Vamos a seguir Vamos a seguir En el abierto Hay un abierto Todo el abierto En el abierto Let's live tonight Tonight let's live in love Tonight let's live in love Tonight let's live in love Let's live tonight I feel so light It's a jubile, c'est moi sur le tempo I feel so light If you wanna know, baby come let's go Tonight let's live in love Tonight let's live in love Tonight let's live in love Oh, 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 oh Tonight let's live in love Tonight let's live in love Tonight let's live in love Y aquí concluye esta edición de Ñam Ñam Extravaganza Edición abierto de tenis Se conoció gente, se chupó a gusto Se comió, no se comió tan sabroso la verdad Pero que experiencia, que divertido Les gusta ser mamadores Vengan al Abierto Mexicano de Tenis No olviden también suscribirse No olviden también comentar que otros videos quieren ver No olviden también amar Ñam Ñam Extravaganza Yo me despido, muchísimas gracias Soy Ricardo Farril Y portense bien Y recuerden, siempre estén comiendo mientras chupen Porque si no uno se pone borracho y vomita